Con votación unánime, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron dos decretos de convenios firmados entre la República de Nicaragua y Belarus. Uno de ellos es la cooperación económica y el segundo en materia educativa. Tiene por objeto fortalecer el sector educativo como base y motor de la transformación social fundamental para el desarrollo humano, económico, científico y tecnológico del país. Por tanto, la planificación y desarrollo de programas, proyectos y acciones educativas en conjunto será de beneficio mutuo para ambos pueblos. El acuerdo consta de ocho artículos en los que se establece el objeto, actividades y disposiciones a las que ambas partes se comprometieron, tales como 1. El establecimiento y el desarrollo de vínculos directos entre las instituciones educativas de la República de Nicaragua y la República de Belarus. 2. Formación de especialistas en idiomas, literatura, geografía y arte. 3. Participación mutua en el intercambio de experiencias en el campo educativo. 4. Participación mutua de estudiantes y docentes de ambos estados en simposios, conferencias y otros foros que se realicen en los estados de las partes. El acuerdo de cooperación económica establece una línea de crédito otorgada por el Banco de Desarrollo para la adquisición de bienes y servicios fabricados en el país euroasiático. Con el objeto de promover e incentivar la cooperación económica entre ambas naciones, estableciendo una línea de crédito encaminada a la adquisición de bienes y servicios fabricados en la República de Belarus con base en un contrato de exportación. Esta línea de crédito será otorgada por el Gobierno de la República de Belarus a través del Banco de Desarrollo de la República de Belarus. Además de adquirir bienes de ese tipo, también se está apuntando a la posibilidad de adquirir camiones, buses, microbuses para impactar de manera positiva, entre otros, en la flota del transporte urbano colectivo. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.